Buenas tardes mamá, les mando un saludo aquí desde la convención de aquí que están haciendo acá en Miami Yo nomás les quiero decir que los quiero muchísimo y que Dios les siga bendiciendo donde quiera que están Y sabes que aquí Dios se ha manifestado en mi vida de una manera tan grande Y desde aquí yo te puedo pedir perdón mamá por si yo te he fallado o te he cometido un error O que si tú te has sentido mal por cosas que yo he hecho, quiero pedirte perdón mamá por todas las cosas que yo he hecho Y ahora estoy aquí mamá, te quiero decirte que te quiero mucho también a mi papá Te quiero decir que te quiero mucho papá, a todos mis hermanos, les quiero muchísimo y que Dios les siga bendiciendo donde quiera que estén Y que primeramente Dios muy pronto nos vamos a ver allá y que Dios les siga bendiciendo muchísimo Y que lo más les quiero decir también que aquí estoy en Miami gozándome de una manera tan grande Que Dios me ha bendecido muchísimo, amén Dios bendiga mamá